Una nueva felicitación recibió la Policía Nacional del Presidente de la República, Lenín Moreno, por su actuación para frenar las jornadas de protesta de octubre. Fue durante la ceremonia de ascensos a la que acudió también nuestro compañero Alex Llanos, con quien nos contactamos a esta hora para ampliar esta información. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Levantamos esta señal informativa desde la Escuela Superior de Policía ubicada en el sector de Puzuquí, en donde el día de hoy se llevó a cabo la ceremonia de ascensos a generales superiores, generales inspectores y generales distritales de esta institución. La misma estuvo encabezada por el presidente de la República, Lenín Moreno, quien nuevamente felicitó la labor de la policía durante las movilizaciones del pasado mes de octubre. Su misión es proteger la vida de las personas y así lo hicieron, con responsabilidad y con valor, cumpliendo siempre los protocolos que honran el respeto a los derechos humanos. Derechos humanos, queridos policías, que se oiga bien, derechos humanos son para todos, sin excepción, para civiles y uniformados. Por eso, ante el menor atisbo de desestabilización de la democracia y de cualquier acto de violencia en contra de la sociedad ecuatoriana y sus bienes, todos, absolutamente todos, tenemos el deber constitucional de levantarnos y decir basta ya de violencia. No vamos a perder nuestras libertades. Terminada esta ceremonia que tuvo una hora de duración, quien dio declaraciones fue la ministra de Gobierno, María Paula Roma. Ella dio mayores detalles a la operación realizada en varias provincias del país por una presunta red de tráfico de influencias y en la cual estuvo capturado el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez. Escuchemos lo dicho por la funcionaria. Esta no es una investigación o no es una detención que se produce en un delito flagrante, sino más bien como resultado de una investigación que llevaba ya varios meses y los detalles se los informará la Fiscalía General del Estado que conduce a la investigación. Lo que yo les puedo decir es que se hicieron más o menos 30 allanamientos, se detuvo a una treintena de personas en diferentes provincias del país y la investigación se llevaba adelante por oferta de tráfico de influencia. La ministra enfatizó que mayores detalles tiene la Fiscalía General, sin embargo aclaró que dentro de los 30 detenidos, además de José Carlos Tuárez, está un ex prefecto de la provincia de Sucumbíos, así como un ex alto funcionario del Ministerio de Trabajo, quien estuvo en esta institución en el año 2010. Esta es la información detallada hasta esta hora. Nosotros vamos a continuar desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Nosotros estaremos ampliando esta información en nuestras próximas emisiones.